No, pero tú soñaste que ibas a estar en la grilla. No, jamás. Cuando estaba yo de chavo, yo quería estudiar para chef. No había la carrera de gastronomía aquí en Quintana Roo. En la Ferial 9, porque a mí me corrieron de la Ferial 6 por mala conducta, y entré a la Ferial 9, ahí había el taller de cocina. Ahí fue cuando yo aprendí a hacer brazo de reina. Sí, te lo juro. Yo, de hecho, siempre fui el ayudante de mi mamá para cocinar, desde mis abuelas. El pinche. Y siempre quiso, hasta la fecha me gusta mucho cocinar. Y bueno, no había la carrera, cuando ya tengo que decidir, porque en ese momento no había, pues para irnos a estudiar fuera, pues bueno, estudié el derecho. Y poco a poco te empiezas a meter, en la universidad yo me pagué mucha parte de la escuela. Empecé a trabajar, mi primer trabajo fue en Profeco, luego en la Fiscalía, después en Semarnat, y poco a poco. ¿En Profeco, con quién subiste con Ballín? Adriano Trejo. Ah, con Adriano Trejo. Sí, mi primer jefe, mi primer trabajo en el gobierno, con él, y después ya en la Fiscalía me tocó ir a su procurador zona norte, el doctor Miguel Ángel Pech, y posteriormente Francisco Figaredo en Semarnat, en la época de Chacho, yo estaba en Semarnat, más o menos en zona federal. Y desde ahí empezamos, nos invitaron primero a las campañas en el tema jurídico, y luego nos fuimos metiendo poco a poco, y jamás me imaginé que iba a acabar en la política, pero pues te va llevando, te va a gustar y te vas metiendo más, ¿no? Te va a gustar y te va a gustar y te va a gustar.